Alguien me ha dicho que has decidido Alguien me ha dicho que tienes en mente Marcharte al norte con tus hijos y guitarras Que allá piensas serás más feliz Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentra ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer La ciudad se está yendo hacia arriba La ciudad está creciendo hacia arriba No te quedes mirando como crece O ya no verás más la luz Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentra ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer No te quedes mirando como crece Piensas que en el norte nadie se pregunta nada Piensas que en el norte nadie te preguntará Pero nunca podrás evitar la pregunta De tus hijos que van a crecer No te quedes mirando como crecer Y nadie nunca va a ningún lugar Y nadie nunca va a ningún lugar Nadie jamás encuentra ese lugar Haz tu mente al invierno del sur Y quédate que hay mucho aquí aún por hacer Y rehacer Y rehacer Fir a la niña No te quedes mirando como crecer Sin Al Quédate haber Chiedo Lpir num Quédate Además Si